¡Sigue! ¡Juevete! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Linda! ¡Juevi! ¡Corazón! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Para celebrar! Dicen que tú tienes, tienes mucha fama, Cholita Marina ¡Dímelo! Quisiera probarte un hito en la cama, Cholita Marina ¡Jolita! ¡Jolita! Dicen que tú tienes, tienes mucha fama, Cholita Marina ¡Dé, qué! ¡Jolita! Quisiera probarte un hito en la cama, Cholita Marina ¡Jajá! Cholero con chino, es un tefarsante, Cholita Marina ¡Eso! Un flanco desnutrido, hecho alcahuete, Cholita Marina Cholero con chino, es un tefarsante, Cholita Marina ¡Dale, dale! Un flanco desnutrido, hecho alcahuete, Cholita Marina ¡¿Cómo avísame?! ¿Dónde está? ¿Dónde están los cholitos? ¿Dónde está la Cholita Cita? ¡Para todos los choleros! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Para un flanco desnutrido ¡Allá! Para los alcahuetes ¡Caramba, baby! ¡Así es! ¡Ah, está bastido! La mujer es bestia por naturaleza, Cholita Marina ¡Así, sí! Siempre pone cuernos, la muis y mergüenza, Cholita Marina ¡Ay, no! ¡Eh! La mujer es bestia por naturaleza, Cholita Marina ¡Así dice! Siempre pone cuernos, la muis y mergüenza, Cholita Marina ¡Escucha! Ayer yo te he visto montada en un borrón, Cholita Marina ¡Escucha! Mirando de frente, el burro es más chorro, Cholita Marina ¡Ja, ja! Ayer yo te he visto montada en un borrón, Cholita Marina ¡Cholito! Mirando de frente, el burro es más chorro, Cholita Marina ¡Cachorri! ¡Sigue bailando! ¡Sí, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Chaca Producciones! ¡Enjuñaca! ¡Eres de Producciones! ¡Para tú en Perú! ¡Suna América! ¡Lucero Producciones! Johnny Citoquea ¡Ahí está! ¡Estoy azorrando la rica! ¡Ay, me herió, me herió el corazón! ¡Ey! ¡Ese huacay no me herió el corazón! ¡Ay, me herió, me herió el corazón! ¡Ey! ¡Ese mentiroso me herió el corazón! ¡Sí! ¡Eso no piensas que yo voy a llorar! ¡Eso no pienses, Cholito! ¡Porque amores me sombran! ¡Muévete! ¡No por qué andes con otra! ¡Piensas que yo voy a llorar! ¡Eso no pienses, Cholito! ¡Porque amores me sombran! ¡Vena! ¡Sí! ¡Eso! ¡Dónde están los conejitos! ¡Arriba las manitos! ¡Mueve! ¡Mueve la colita, conejitos! ¡Mueve! ¡Mueve la colita, conejitos! ¡Mueve! ¡Mueve la colita, conejitos! ¡Mueve! ¡Que mueva, que mueva, que mueva, que mueva! ¡Los chivos solteros! ¡Oye, vamos a Cesaritro! ¡Y estos son! ¡Los atrevidos del sur! ¡Para toda Sudamérica! Ay me hirió, me hirió el corazón, ese huacay no me hirió el corazón Ay me hirió, me hirió el corazón, ese mentiroso me hirió el corazón No porque andes con otra, piensas que yo voy a llorar Eso no pienses Cholito, porque amores me sobran No porque andes con otra, piensas que yo voy a llorar Eso no pienses Cholito, porque amores me sobran ¡Vamos ahí! ¡Horrando ladito! ¡Que suene ese teclado hombre! ¡Iba, iba, iba! ¡Zapasteo! 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 ¡La caña baliza ya! ¡Paradilé! Si un día me toca a mí llorar, mañana me tocará reír Pero eso sí te digo, lo que voto ya no recojo Si un día me toca a mí llorar, mañana me tocará reír Pero eso sí te digo, lo que voto ya no recojo ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Linda, baby! ¡El garcita! ¿Qué pasó? Lo que voto ¿Qué pasa? Ya no recojo ¡Ala! Así que pórtate bonito Yo soy el tacho Tú ya fuiste Tú eres el recogedor Así es ¡Gena bien, baby! ¡Zapasteo, lindo, zapatito! ¡Zapasteo, lindo, zapatito! ¡Zapasteo, lindo, zapatito! Así bailamos las mujeres, ¿sí o no? ¡Una bachacita a las mujeres! ¡Una bachacita a las mujeres! ¡Una bachacita a las mujeres! ¡Y eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Con mi corazón! ¡Y eso! ¡Muévete así! ¡Rica! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sigan bailando! ¡Sigan! ¡Que sigan gozando! ¡Sigan bailando!